El otro día nos pusimos a hablar, como solemos hacer, Ilia, y dijimos, ¿cuál sería nuestra Premier League ideal? ¿Cuáles son los 20 equipos que nos gustaría que hubiera? Así que nos hemos inventado 4 Premier League ficticias y aquí estamos para contároslo. Ilia, vamos a dejar volar la imaginación. Dejemos volar la imaginación. Nos hemos inventado 4 Premier League siguiendo 4 criterios, patrones. Gracias por ayudarme con el vocabulario. Y son las siguientes. Liga histórica, que ahora explicaremos. Liga de las tortas, que creo que hace falta poca explicación. La liga de Ilia y la liga de Nacho. Estas yo creo necesitan una explicación clara. En realidad solo necesita una, la explicación, que es, vamos a empezar por ella, la liga histórica. La liga histórica no es un criterio subjetivo, sino plenamente objetivo. Nos guiamos por datos. Son los 20 equipos que se han ganado estar aquí porque son los que más tiempo llevan en la Premier League. Efectivamente, han pasado, no más tiempo, seguido. O sea, que han pasado más temporadas. Más temporadas en la Premier League. Que han estado más temporadas en la Premier League. Vamos a hacer un rápido repaso. Vale. Perfecto. Bueno, por supuesto, tenemos a los grandes, tenemos al Arsenal, al Chelsea, al Liverpool, al Manchester United, al Tottenham. Vale. Y creo que hayan estado siempre. ¿Y qué hayan estado siempre? ¿El Everton? Sí, es verdad, el Everton, me lo he saltado. Efectivamente. Esto es seis. Tenemos seis equipos que han estado en todas las temporadas de la Premier League. Impecable. Se merecen estar aquí. Eso es, tienen que estar. A partir de aquí, vamos a bajar porque el siguiente equipo que nos encontramos, adivina cuál es. Ilio Leart. Pues lo sé, diría que es el Aston Villa. ¿Puede ser? ¿Le he pifiado? Empatado con otro equipo. Con el... ¡El Newcastle United! ¡Ah, el Newcastle! ¡El todo con la leche! El Aston Villa y el Newcastle United. Siempre me olvido de esos muchachos. Que tienen 24 temporadas cada uno en Premier League. No está mal, 24 de 27, si no me equivoco. Los históricos. La liga se nos está quedando por ahora bonita, ¿eh? Sí, 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 está quedando fina. Vamos a bajar un peldaño más. Bájate un peldaño. Con 23 temporadas en la élite, ¿quién está ahí? Esto es como un concurso, ¿eh? Me está divirtiendo esto. No, pero te lo digo básicamente porque deberías conocer a ese equipo. ¿Manchester City? ¡El West Ham United! ¡El West Ham United! ¡El West Ham United, maldita sea! Mejor demostración de que no estaba preparado, no hay. No, me gusta, me gusta. La gente aprecia también. Sí, el West Ham 23. Te estoy haciendo una liada, en realidad. Sí, una liada absoluta. Quiero disculparme ya de antebrazo. Vamos con el siguiente, que es con 22 temporadas. ¡El Manchester City! Lo he dicho tres veces, tiene que ser. ¡Por fin! Pues espera, porque tendría que ir tachando para eliminar posibilidades. Es muy divertido este vídeo. Está bien, está bien. El Manchester City con 22 temporadas. Vale, yo tengo los equipos. Vale, dime el siguiente con temporadas. Venga. El siguiente es el Southampton. 20 temporadas en la élite. Ah, no, pero tenías que decir las temporadas y yo te decía el equipo. Ah, vale, pero me has dicho la solución. Vale, vale, vale. Bajamos de la veintena. El siguiente equipo tiene en la élite 18 temporadas. 18 temporadas. Vale. Te voy a decir... Un momento, el Aston Villa ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Es que digo, aquí he visto la Aston Villa. 18 temporadas. 18 temporadas. Te lo voy a decir, ¿eh? ¿El Sunderland? ¡Error! Espera, espera, espera. Es difícil, ¿eh? Dame otra chance, dame otra chance. El Bolton. El Blackburn, el Blackburn, el Blackburn. ¡El Blackburn! Muy bien, muy bien, muy bien. El Blackburn. La siguiente... Estoy sudando, ¿eh? La siguiente entidad ya te la voy a dar por validada porque es el Sunderland con 16 temporadas. Es el Sunderland. Sabía yo que andaban ahí. Y después del Sunderland viene un equipo del norte, Ilia. Un equipo del norte. ¿Cuántas temporadas? No era muy complicado porque ya te lo había casi dicho. Después del Mirasbra, un equipo bastante elegante. ¿Con cuántas? 14 temporadas. El Fulham. ¡Muy bien! 14 temporadas lleva el Fulham. Ojo, lo estoy sacando todo, ¿eh? Y ahora con 13 tenemos a dos equipos empatados. Ahora empiezan los empates. Con 13, dos equipos. A ver, esperame un segundo. ¿El Bolton? Muy bien. Toma ya. Estas que te sales, macho. Y... No, necesitas pilas, ¿eh? Te las has puesto todas. Estoy hablando entre el Leeds o el West Brom. 13, ¿no? Tenemos pilas por aquí. Venga, el Leeds. El Leeds, te digo. El Leeds, has fallado. El West Brom. El Leicester. ¡Maldita sea! 13 temporadas. Ninguna de los dos era. 12 temporadas para el Leeds United y el West Brom. Muy bien trabajado. Sabía yo que estaba ahí. Y el último es el Crystal Palace. Si mis tachones no me fallan... Creo que tiene 10, ¿no? El último es el Crystal Palace con 10. ¿Y qué pasa aquí? Porque hay alguien que con razón nos dirá. El Stoke City tiene las mismas temporadas. 10. Pero como ya vemos el transcurso de la temporada, el Crystal Palace sumará otra temporada en Premier League y el Stoke City. No, gran temporada de los muchachos de Stoke. Otra gran temporada. Otra gran temporada de los Potters, amigos. Madre mía de mi vida. Muy bien. Bueno, estos son los históricos, ¿eh? Bien. 20 equipos, los 20 que han estado más temporadas en la Premier League. Exacto. Ahora vamos con la que probablemente sea la que más os guste, que es la Liga de las Tortas. Sí. La Liga de las Tortas es un compendio de equipos que se rigen por... Todos los que están aquí cumplen algunos de estos requisitos. O un derbi muy caliente. Vale. O una afición que suelta la mano con facilidad. O un equipo que le gusta tatuar tacos en las tibias rivales. Vale, perfecto. Perfecto. Venga, ¿qué orden seguimos? ¿Vamos por derbis? ¿Vamos por qué? Si quieres vamos por orden alfabético. ¿Por orden alfabético? Venga. Venga. O si no, vamos tachando por derbis, si te parece. Venga, vamos tachando por derbis. Venga. Empezamos con el Arsenal. El Arsenal está en nuestra Liga, sobre todo porque en los últimos años, siempre, por supuesto, hay una rivalidad histórica muy fuerte con el Tottenham, que también vamos a ir tachándolo, pero en los últimos años, además, hay una rivalidad que ha ganado más peso aún. Me gusta mucho. Sí, porque con el crecimiento del Tottenham, el Arsenal ya no lo ve como ese vecino molesto. Ahora ha pasado un poco en Manchester City. O sea, son dos históricos Tottenham y Arsenal, pero ahora están al mismo nivel deportivo. Entonces, eso ha aumentado mucho la rivalidad. Esa rivalidad es Eric Dyer mandando callar al Emirates para luego que el Emirates mande callar a Eric Dyer. Luego Wolcott haciendo 2-0, saliendo en camilla. No, no, últimamente está la cosa fina. Bueno, y un tal Thierry Henry también creo que se lleva muy bien con la fiesta de Tottenham. Sí, 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 sí. Tenemos el derby también de Birmingham. Qué bien. The Second City Derby. Me encanta. Aston Villa, Birmingham, que ahora se juega en segunda división. Echamos mucho de menos a los dos equipos de Birmingham y como ya sabéis, en Champions League se han enfrentado y bueno, pues incluso ha habido agresiones a Jack Grealish, un cafre que saltó al estadio, pero creo que está fuera de todo lugar, fuera de todo lugar, fuera de toda duda, que el derby de Birmingham es uno de los más calientes. Atención porque ahora llegamos a un equipo, ¿vale? Este equipo es el primero de la lista en cuanto a abecedario, pero lo tenemos que comentar. El AFC Wimbledon. Y aquí estamos hablando del pasado, Iri. Efectivamente, estamos hablando del pasado porque nos estamos retrotrayendo. Es una palabra que hacía tiempo que no venía colación en estos vídeos y es una pena. Bueno, en la misma frase has dicho retrotrayendo y colación. Sí. Por lo tanto, un 10 de 10 de la raya. Sí, la verdad es que sí. Te lo entrego aquí en mano. Pérez Reverte aprueba este vídeo. Bueno, Pérez Reverte ahora mismo está... El Wimbledon, que ya sabéis, en los años 80 era el Crazy Gang. Crazy Gang. Crazy Gang del Wimbledon, un equipo conocido básicamente por la violencia. No era agresividad, era violencia. Como dijo una vez Gary Lineker, es un equipo que la única forma de verlo es con el teletexto. La única forma de verlo es en el teletexto. Impecable, impecable. Wimbledon. Uno de los mejores equipos en cuanto a cates de la historia del fútbol inglés. Impresionante, Vinny Jones, John Fashion, Dennis Wise, Wally Downs. ¿Ganaron una copa? Sí, sí, 88. Ah, que se la quiten, que se la quiten. Lo que no tenemos a su rival, que sería el MK Downs en una especie de nuevo derbi, pero el MK Downs... No, no entramos, no entramos. Vamos con otro equipo que por razones futbolísticas está en esta liga, que es el Barley. El Barley de Sondage. ¿Por qué? Porque en estos partidos, que serían todos a base de golpes y demás, qué mejor que poner a Sondage peleándose con el árbitro en la línea de entrenadores, poniendo a 11 jugadores bajo el larguero, qué gozada y, por supuesto, con su equipo repartiendo, que da gusto. Sí, efectivamente. También tenemos un equipo londinense, el Chelsea. Bueno, un equipo que, por un lado, tiene unos hooligans, en algunos casos, bueno, un hooligan ya de por sí es despreciable, pero en el caso del Chelsea es un equipo que ha tenido sus problemas y que, además, yo tengo la sensación de que con todo lo que le rodea de Londres se lleva mal. Sí, efectivamente. El Chelsea se lleva efectivamente mal con todo el mundo. Se lleva mal, en los últimos tiempos se lleva muy mal con el Tottenham, por ejemplo. Siempre nos hemos llevado mal con el West Ham. Siempre, Chelsea-West Ham. ¿Y el Arsenal tampoco es que se lleva muy bien con el Chelsea? No, no, no. La verdad es que el Chelsea se lleva mal con todo el mundo. Se lleva mal con todo el mundo. Y siempre ha tenido equipos, además, normalmente, duros. Oye, que no nos aparezca la afición del Chelsea diciendo, no, no metáis con el Chelsea. Oye. No, no, no. Datos. Si os lleváis mal con todo el mundo, también es porque algo habréis hecho bien, ¿eh? Algo habréis hecho mal, pero también algo habréis hecho bien. También es verdad. Ahora, aquí me duele la imagen de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Es verdad. Mirando a todo el mundo y diciendo, no os pegáis. No os pegáis. Es verdad. Por favor, paz. Intentando poner paz. Vamos a intentar controlar. Muy bien. Tenemos también, por supuesto... Bueno, el Leeds. Tenemos al Leeds. Tenemos al Leeds. Un equipo que, como ya muchos sabéis, no cae bien a casi nadie. No, es otro que no cae bien. A casi nadie. Y además tiene rivalidades como la del Manchester United que tenemos ganas de que resuljan. Claro. Así que esperamos que el Leeds vuelva a la... Y también, por supuesto, tiene esa historia del Dirty Leeds. Sí. Y sí, una rivalidad que no en los últimos años, como no han coincidido mucho en Primera División, hace tiempo, pues no hay gente, digamos, más joven que no la conoce. Pero el Leeds y el Manchester United tienen una rivalidad muy acérrima. Y hablando del Manchester United y rivales, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque está el Liverpool. Claro. El Liverpool, el gran clásico del fútbol inglés. Y además aquí quiero aprovechar para explicar la no inclusión del Everton. Porque, aunque muchos ya lo sabréis, el derbi entre el Everton y el Liverpool, mucha gente lo conoce como el derbi amistoso. Sí. Porque son dos clubes que se odian, pero bien. Se odian, pero bien. Pues en realidad, digamos que hay muchas rivalidades sobre el terreno de juego. Pero luego, claro, hay muchas familias que tienen aficionados del Everton, del Liverpool. Entonces, digamos que... Exacto. Están hasta cierto punto hermanados, ¿no? En cambio, un tipo de Liverpool y un mancuniano es que no es solo el fútbol. Es que incluso las sociedades chocan. Es la vida. Es la vida. Es la visión de la vida. Así que vamos a tachar al Liverpool y al Manchester United y vamos directamente al Middlesbrough. Efectivamente, el equipo del Norte, que además nos permite, Nacho, yo creo de una vez, añadir a todos los del Norte, si te parece. Venga, perfecto. Tenemos a Newcastle, a Sandel y a Middlesbrough. Los muchachos del Norte es gente general... En general, los del Norte están todos locos. Sí. Yo voy a decirlo de una forma más fina, pero más suave. Yo soy del Newcastle y puedo decirlo perfectamente. La gente del Norte está toda loca y está todo el rato nublado. Sí, 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 llueve mucho, hace frío. Y necesitan calentarse a veces a palos. A veces dando palos a caballos incluso. Efectivamente, puñetazos a caballos. Así que ahí tenemos un triángulo de las Bermudas con Newcastle y Sunderland, que se odian a muerte. Y encima está el Middlesbrough, que es como el que, mientras está viendo al Newcastle y Sunderland pelearse, el Middlesbrough siempre está gritando. Pues yo también os tengo asco a los dos. Es verdad. Entonces es precioso el triángulo. Sí, efectivamente. Y además, un equipo entrenado también por Tony Puelis, que siempre ayuda. Exacto. Vamos a matar otros dos pájaros de un tiro, Ilia. Y en este caso vamos a hablar de tu West Ham y el Millwall. Sí, es verdad. Una rivalidad, una de las más duras históricamente del país, pero que hace muchísimos años que no vemos en la misma liga. Porque claro, el West Ham es un equipo de la Premier League. Claro. Por lo que sea el Millwall. Entonces no... Siempre tenías que soltar ahí el palito. No, no, no. Yo, Nacho, datos. Datos. A la hora que estéis viendo el vídeo, la que sea... Datos. Datos. O sea, el West Ham es un equipo establecido en la Premier League. Entonces no, no, claro, con el Millwall no coincidimos. Vete repasando enfrentamientos del Millwall contra estos equipos. Millwall Boro, Millwall Sunderland, Millwall Barley... La cosa promete. Qué gozada. Tenemos también Derby de Sheffield. Derby de Sheffield. Qué ganas tenía de meter a estos dos porque... El Steel City de la Doty. Echamos mucho de menos el Derby de Sheffield. Además entre Sheffield United, Sheffield Wednesday, que si no me equivoco también los de Sheffield United siempre dicen que los del Wednesday, que están como más apartados de la ciudad, que es el United el que está en plena ciudad. En fin, es que incluso una rivalidad entre vecinos que... Echo de menos, Ili. Echo de menos. Sí, sí, sí. La verdad es que es un Derby siempre... En fin, pues muy duro. Y con dos estadios muy bonitos. Tengo ganas de visitarlos. Es verdad. Bramall Lane y Hillsborough. Efectivamente. En el caso del Portsmouth, es nuestro siguiente club y no por rivalidades porque no hemos metido al Southampton. Pero el Portsmouth en las últimas clasificaciones de aficionados arrestados estaba bastante arriba. Así que, lo siento amigos... Una clasificación que es importante siempre pasar cada año. Hombre, en la Liga de las Tortas si no, desciendes. Efectivamente. Así que el Portsmouth está trabajando en ello. Y acabamos con el Black Country Derby entre West Brom y Wolves. Bueno, dos equipos que tampoco se llevan nada bien. Y que además también, a su vez, también tienen derbys con los de Birmingham. Así que en realidad, pues digamos, reunimos también a cuatro equipos de la misma zona. Ellos tienen su derby, West Brom y Wolves, pero también tienen su rivalidad con Birmingham y Aston Villa. Y recordarás además que la afición de los Wolves, cuando el West Brom descendió, contrató una avioneta para recordar al West Brom que la Championship se está calentito. Pues es lo que tiene. Vamos ahora, Ili, a terminar con nuestras dos ligas. Efectivamente. Las dos ligas que queremos ver cada uno de nosotros. A ver, explícame la tuya primero. La voy a explicar muy rápido. Explícala muy rápido. Es una mezcla de equipos que tengo cariño, equipos que históricamente me gustan, equipos que tienen entrenadores fetiches para mí. Así que empiezo por el Arsenal. El Arsenal siempre tiene que estar, en realidad, todo el Big Sick lo podemos tachar desde ya. Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool. Estoy viendo los que tú has puesto que yo no he puesto. Exacto. Manchester City y Tottenham. El Manchester City es cierto que no es un equipo con... Es que tampoco quiero decir que no es histórico porque eso es mentira. Pero sí que mucha gente lo critica, es un fútbol moderno. Bueno, a mí el Manchester City me gusta verlo jugar. Bueno, es un histórico del fútbol inglés, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que representa para mucha gente todo lo malo del fútbol moderno. O sea, si eliminas al... O sea, el Manchester City es un poco parecido al Chelsea. Totalmente de acuerdo. Son históricos adquiridos por gente de mucho dinero que ahora, además de históricos, son equipos grandes. Y lo que quería decir es que a mí, el Manchester City además, por encima de todo, me gusta verlo jugar. Es un equipo que me gusta. Así que vamos a incluirlo. Pues es lo que dicen en los comentarios de YouTube. Sí, no sé, por alguna extraña razón tienen esa sensación. El Aston Villa entra, un histórico campeón de Europa, que además me encanta la idiosincrasia del club. Bonitos colores, sobre todo. Oh, y los colores. Me encanta. Vamos con el siguiente, que es el Bournemouth. Este tú no lo has metido. Y el Bournemouth es que creo que representa ese fútbol que dentro del fútbol moderno me gustan. Esos proyectos que nacen de la nada y que se mantienen en la élite con una gestión admirable. Y además, el Ejau me encanta. No está mal, pero es un club que siempre ha estado en divisiones inferiores. Por eso, pero me gusta, me gusta que esté. El Crystal Palace, que es uno de los equipos que además creo que más me gusta su estadio, aunque luego prinsen reformarlo, pero me gusta mucho el ambiente que se forma siempre en Salesforce Park. Y un equipo que en general los proyectos que suele montar me atraen. Para esa mitad de tabla me gusta el Crystal Palace. Y atención por lo que sientes, el Derby County. No por nada, sino porque su paso por la Premier League, ya sabes que ha tenido sus altibajos. Quiero además que vuelvan... Más bajos que altos. Más bajos que altos. Además, en el caso de Frank Lampard me llama mucho que vuelva un equipo entrenado por el bueno de Frankie. Y Derby County, por supuesto, un equipo que fue entrenado y llevado a la gloria por Brian Clough, un entrenador que tiene mucho peso en mi liga, porque también he incluido al Nottingham Forest. Por una simple razón histórica, doble campeón de Europa y también campeón de Inglaterra y además el gran equipo con el que se coronó Brian Clough. El Everton, no podía faltar el Everton, club histórico, estadio precioso. Estoy viendo los que... Perdona, que te he cortado. Sigue. Es que además veo que estás haciendo un trabajo mental para ahorrar tiempo. No, no, es que estoy viendo las diferencias. Estoy viendo las diferencias porque hay cuatro equipos que... ¿Tú al Nottingham Forest lo has puesto? Al Nottingham Forest lo he puesto. Al Portsmouth no lo has puesto, ¿no? El Portsmouth no lo he puesto. Vale, pues ya he detectado. He detectado los cuatro equipos que he puesto yo y tú no has puesto. De hecho, sé las cuatro diferencias. Tengo que decir que he hecho... Encuentra las cuatro diferencias. He hecho una corrección porque había metido al Fulham, pero el Fulham al final me he dado cuenta de que ya lo hemos visto, ya hemos tenido nuestra ración de Fulham. Y wow, ha sido bastante picante. Y quiero que se quede en mi liga uno que había dejado fuera, que es el Leicester. Campeón. Nos ha hecho además creer en los milagros en el fútbol. Y es un equipo histórico y que además su proyecto me gusta mucho porque creo que a largo plazo es muy sostenible. Me gusta la gestión que tiene el Leicester. Y es un equipo que me gusta además cómo juega. Por último, vamos a terminar con Millwall. Creo que no hace falta que te explique el Millwall. Quiero un equipo, aunque desciendan con cero puntos, pero quiero que el Millwall suba a Premier para que se vayan siempre todos los equipos. Quiero, por ejemplo, ver al Manchester City en Deden. Tengo interés por ver al Manchester City en Deden, recibiendo cates por parte de todos los jugadores del Millwall, hasta el utillero. El Newcastle. Si dejo fuera del Newcastle, básicamente soy imbécil. El Sheffield United, porque quiero al menos a un equipo de los dos de Sheffield representando a la ciudad en la Premier League. Y me gusta más el Sheffield United que el Sheffield Wednesday, aunque tampoco tengo nada en contra de los Owls. El Sunderland, porque creo que el Newcastle no sería nada sin el Sunderland. Es una relación de amor-odio, pero... Es como el Batman y el Joker. Nos necesitamos, nos necesitamos, aunque siempre nos ganen cuando nos enfrentamos. Y por último, el West Ham. Yo aprecio mucho tu club, aunque también cuando nos enfrentamos suele ganarnos. Y por último, los Wolves. Un equipo histórico, un equipo que además el proyecto que tiene actualmente me atrae mucho futbolísticamente, aunque tenga sus sombras. Muy bien. Yo, no está mal tu Premier League. No está mal. No está mal. Tiene algunas imperfecciones que yo he corregido. Tú has puesto al Bournemouth, yo no lo he puesto porque es un equipo que siempre está en divisiones inferiores. Entonces entiendo lo que dices, entiendo lo que dices. Es un equipo, es un proyecto bonito y tal, pero yo si hiciera una Premier League, no pondría al Bournemouth. Tampoco pondría al Millwall. Por razones... No, no, porque estarán en la Premier League y meterán a 14 personas. O sea, no... No, no, o sea, bien, bien. Es que luego la gente me dice, no, 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 pero que es un equipo que no... En fin, ni fun, ni fan, francamente. Sí, que se te sale... Te vas descojonando tú solo, tú solo es de Millwall. Bueno, el Sheffield United... Sí, pues sí, bien también, pero... Para empezar, Sheffield es muy feo. Me van a caer palos. Sheffield es muy feo. Vale, primer palo. Y si tuviera que poner además a uno, pondría al Wensley, yo en cambio. Pondría al Wensley, lo sabía. Y luego los Wolves, no, los Wolves, bien, es un histórico del fútbol inglés, pero... No sé, me parece que... O sea, si dentro de cinco años siguen en la Premier League, digamos, un proyecto solo y tal, igual me pensaría introducirlos. Ahora mismo los Wolves, sí, es un histórico, pero digamos que tampoco ha sido como la gran presencia en la Premier League. Y yo en su lugar he puesto... Vamos allá. En su lugar he puesto Al Southampton. Bien, bien tirado. Por varias cosas. Dale. La primera es... Se llama Letizie. Oh, maravilloso. Entonces me parece que es parte de la historia. Y luego es un equipo que ha estado 20 temporadas en la Premier League. Es decir, me parece que tiene motivos de sobras para estar ahí. Además, además, he añadido al Portsmouth. Bien. Que es otro histórico con una excelente afición. Así que recuperaríamos esos derbys. Pues los auténticos derbys, que ahora juegan una especie de derbys cafeinados, el Bournemouth, el Southampton, tal... No, no, no. Southampton-Portsmouth. Southampton-Portsmouth. Esos son los derbys, de verdad, de la Costa Sur. He puesto al Blackburn, como no podía ser de otra forma. Es equipo fundador de la Liga en 1808. Un auténtico histórico del fútbol inglés. Y campeón. Y campeón de la Premier League. Tenía que estar. Y finalmente yo sí he puesto al Fulham. Básicamente por... Kriben Kottach. Además, me acuerdo cuando fuimos dijiste que si vivieras en Londres te harías abonado el Fulham. Efectivamente, porque encaja con mi perfil de persona. Una persona elegante, una persona sosegada. Una persona de la élite. Una persona de la élite, por qué no decirlo. Muchos millones. Sí, pues sí, sí. Yo pues estaría ahí la grada con Hughes Grant, con gente, bueno, pues un poco de mi perfil. Con las altas efes. Gente de mi perfil. Me compraría una casita al lado, de esas que hay tan monas y tan caras. Se imagina además con Hugh Grant diciendo... ¡Oh, Hugh! ¡Qué anécdotas contras! Bueno, muchachos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía y dadle a la campanita para enteraros de los próximos vídeos que sumamos. Pero antes de iros, dejadnos en comentarios cuál sería vuestro premio. Los 20 equipos que para vosotros conformarían el torneo perfecto para la Liga 2020-2021. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta otra vez.